Medellín, todos por la vida. Estamos muy satisfechos, quedamos en primer lugar esta obra de Medellín entre más de 6 mil proyectos, proyectos espectaculares, pero ganaron las uvas de Medellín, ¿por qué? Porque consideró y tomó en cuenta a las necesidades de la gente, porque está el concepto de agua que se conserva, porque es sostenible, es decir, involucra a la comunidad en su día a día. Felicitaciones a EPM, a la Alcaldía de Medellín, por ese impulso, por esa creatividad. A Mario también, del colectivo 720. Y para la Fars Holcim, este día muy especial, felices de estar acá. Coincide con los 60 años de EPM. Y bueno, ha sido espectacular el evento. Y como lo dice su premio, estamos cerrando con oro hoy día. Medellín, todos por la vida.